La Intendente del Municipio de San Isidro de Lules, señora Marta Albarracín, da la bienvenida a la señora Mieco Iqueto, Embajadora por la Paz Mundial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, quien preside la Confederación de Mujeres por la Paz. Su rol diplomático se especializa en la lucha contra la violencia hacia la mujer con perspectiva de género. En ese contexto internacional, trabaja en la prevención de enfermedades raras y de transmisión sexual en juventudes. Es un gran honor para mí, como Intendente de la Ciudad de San Isidro de Lules, dar la bienvenida a una figura tan destacada y respetada en la lucha por la paz mundial y la igualdad de género, Embajadora Iqueto. Su visita no solo enaltece nuestra ciudad, sino que también nos brinda una invaluable oportunidad para aprender y fortalecer nuestras propias iniciativas en áreas tan vitales como la prevención de la violencia de género y la promoción de los derechos de nuestros jóvenes. San Isidro de Lules es una ciudad rica en historia y cultura, pero lo que realmente nos define es el compromiso de nuestra gente con el progreso y la justicia social. Nuestra comunidad está profundamente comprometida con el bienestar de nuestras mujeres y jóvenes y trabajamos arduamente para garantizar que cada uno de ellos pueda vivir con dignidad, seguridad y oportunidades en el desarrollo. Su trabajo, Embajadora, es la lucha contra la violencia hacia la mujer y en la promoción de la salud y el bienestar de las juventudes que resuena profundamente en nuestras propias prioridades. En Lules hemos establecido programas específicos para abordar la violencia de género, pero sabemos que aún queda mucho por hacer. Su experiencia y conocimiento en este campo pueden ser de un enorme beneficio para todos nosotros. Y acá estamos, ansiosos por explorar cómo podemos colaborar más estrechamente para fortalecer estos esfuerzos. Además, nuestra juventud es el futuro de nuestra comunidad y estamos dedicados a proporcionarles las herramientas y el apoyo que necesitan para prosperar. Compartimos su enfoque en la prevención de enfermedades raras y de transmisión sexual entre los jóvenes y estamos comprometidos a promover su participación activa en la vida social y política de nuestra ciudad. Embajadora Iketo, su visita a nuestra región para conocer la idiosincrasia del norte grande es un gesto que valoramos enormemente. Nos enorgullece mostrarle lo mejor de nuestra tierra, pero también estamos conscientes de las responsabilidades que compartimos en la construcción de un mundo mucho mejor. Nos gustaría trabajar de la mano de usted para implementar proyectos que no solo mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, sino que también promuevan los valores de la paz, la igualdad, el respeto que usted representa tan admirablemente. En nombre de toda la comunidad de San Isidro de Lules le doy la más cálida bienvenida. Espero que esta visita sea solo el comienzo de una colaboración fructífera que nos permita avanzar juntos hacia un futuro más justo y equitativo. Gracias por su compromiso incansable con las causas más nobles de la humanidad. Nos sentimos honrados de tenerla aquí y estamos entusiasmados por lo que nos espera lograr a todos juntos como comunidad. Muchísimas gracias, Embajadora Iketo. Agradecemos a todos vuestra atenta y muy gentil presencia. Muchas gracias. Municipalidad de San Isidro de Lules Intendente Marta Albarracín Nueva gestión